Muy importante que vean también bien la pantalla, que se escuche bien ahí donde está, que esté todo ok, listo. Pues este estudio de Metafísica se trata de nosotros, se trata de nuestro poder interior, del saber interior, de nuestra intuición, de la conexión con ese poder, con ese saber interno y llevarlo a cabo y expresarlo en esta vida y en este mundo. Ese es el gran misterio de nuestra vida, eso se llama el misterio de la Santísima Trinidad, que es lo que vamos a comprender con todos estos estudios del día de hoy. Entonces, si hay dudas a lo largo de toda esta actividad, pues me dicen, y con eso vamos viendo todo este detalle, todo esto que era grabado, tenemos un grupo de WhatsApp donde se mandan las actividades de estudio, diariamente, para que ustedes puedan permanecer estudiando todas estas enseñanzas. Y vamos a estudiar acerca de la llama triple, ¿quién había escuchado acerca de ella? Levanten su mano. Muy bueno, así como un 20% de aquí del salón, ¿verdad? Estamos en el Hotel Tres Soles, aquí en Altama. Entonces, muy importante es conocer la llama triple. ¿Qué es una llama? Un fuego. Un fuego, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de la llama? Cuando tú la prendes, ¿hacia dónde busca? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, la llama, digamoslo así, tiene que ver, número uno, con fuego. Cuando pones algo al fuego, cuando pones tu dedito al fuego, ¿qué pasa? Te quema. Te quema. Eso quiere decir que, ¿tú puedes dejar tu mano allí a que te queme? No. La llama representa fuego, y el fuego representa conciencia, y la conciencia representa una acción o un movimiento. Una persona que tiene conciencia de algo no se puede quedar quieta, si sabe eso, ¿me entienden? Entonces, la conciencia conlleva saber, que es el fuego dorado, y conlleva acción, que es el rayo rosa, y acción, digamos, va a ser determinada. Una persona que sabe, por ejemplo, cómo trabajar, no se puede quedar sin trabajar. Una persona que sabe amar, no se puede quedar sin amor. Una persona que tiene conciencia, en este caso, de la prosperidad, pues siempre va a contar con todo lo que ocupa y siempre va a actuar cónsono a eso. De eso se trata nuestra vida. Nuestra vida se trata de cuántos estados de conciencia logramos, y eso es justamente lo que comienza con nuestro interior en la llama triple. Esta llama triple, si ustedes ven esta lámina de la presencia de yo soy, por encima de nosotros se encuentra el espíritu, que es un fuego ardiente. Es justo la fuerza de 10.000 soles. Es algo tremendísimo, muy grande. Y esa energía desciende a nosotros por medio del alma. Y en el alma entra aquí por donde está la mollera, el tope de la cabeza. Entra por nuestra cabeza y se ancla en el corazón. Si ustedes han visto los radiografías, estudios electromagnéticos, resonancias de un corazón latiendo, ¿alguien los ha visto? Es algo impresionante. Pero cuando tú le buscas, a ver, el corazón, late, 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 las válvulas, ¿verdad? Cada una trabajando en perfección. Y dices, a ver, ¿dónde está la batería de ese corazón que lo mantiene latiendo? Porque el corazón sabemos que sí es la batería de todo el cuerpo. Sí lanza toda la energía y recibe toda la energía a través de las arterias, toda la sangre, la purifica y sale después a través de todas las venas. Y sí activa todo nuestro sistema nervioso, nuestra mente, y eso hace que podamos tener los cinco sentidos. Toda nuestra vida nace del corazón. Pero cuando vas al corazón y dices, a ver, ¿de dónde viene la energía de la cual el corazón se abastece? Y solamente vas a encontrar ese centro bombeando y activo, y activo, y activo, y activo. Es, digamoslo así, una fuerza autosostenida. Es como magia. Porque actúa, 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 actúa. Y mientras estás tú aquí, actúa, 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 actúa. Y allí se encuentra el núcleo de nuestra vida, sin que nosotros tengamos que hacer nada. Y ese corazón, digamoslo así, tiene todo el registro de toda nuestra vida. Tiene toda la inteligencia de todos los átomos y células de nuestro cuerpo. Tiene además que allí es donde se ancla esta conciencia o esta triple conciencia. Allí es donde se siente la vida. Entonces, la vida se siente en el corazón, pero se percibe o te das cuenta de ella en la mente. Entonces, entre el corazón y la mente, hay un caminito que pasa por la garganta. Y la garganta, digamoslo así, es la conexión, o lo que hace esta conexión, como una sola vida. Y por eso es tan importante el decreto. Vamos a seguir ahondando con todo esto. Pero esto es muy importante que todos lo sepamos. Que todos tenemos dentro de nuestro corazón una chispa de vida. Una fuerza atómica. Y esa fuerza atómica puede, si nosotros la explotamos, si nosotros la estudiamos, la practicamos, la trabajamos, esa fuerza empieza a reventar y se vuelve una llama triple. Tú le puedes hablar a tu vida. La fórmula es muy sencilla. Toma tus dedos gordito, índice, y anular tu mano derecha. El gordito es el rayo rosa. El índice, el dorado. Y el anular, el rayo azul. Y ahora, júntalos. Y ahora, pégatelos en el corazón. Y le vas a hablar a tu llama triple. Y le puedes decir, amada vida, Amada vida, yo te amo. Yo te amo. Gracias por darme todo el suministro. Gracias por darme todo el suministro. Todo el amor. Todo el amor. Toda la sabiduría. Toda la sabiduría. Toda la alegría. Toda la alegría. Y los mejores momentos. Y los mejores momentos. Que yo he podido vivir. Yo te lo entrego todo. Así como tú me lo entregas todo. Gracias Padre. Y ya, tienes tu contacto con tu chispa divina, esa vida, háblenle, esa vida cada uno de ustedes tiene el contacto directo, ya les puse el walkie talkie, ya les mostré como es, pero ustedes pueden hacerlo así sintiendo esa vida y le hablan, todo lo que ocupen se lo piden a esa chispa divina, amada chispa divina, revelame mi provisión de dinero y de toda cosa buena, muéstrame el camino. Y vean que pasa, en tu salud, amada chispa divina, muéstrame, revelame la curación en mi vida y vean que pasa, amada chispa divina, revelame el amor, hazme sentir bien, hazme sentir la vida en tu aspecto superior y vean que pasa, no me crean nada, ustedes empiecen a hablar con esa vida, seguramente ustedes están acá en este estudio el día de hoy porque ustedes han hablado con la vida. La pregunta es, Dios, ¿quién es Dios? Dios, el Padre, el Creador, el Padre, el Creador, es la vida misma, exactamente, entonces tu contacto con la vida es el contacto que tú tienes con Dios, es contacto directo porque tú eres partícipe de esa vida, entonces nunca te puedes separar de Dios porque Dios es vida y la vida lo abarca todo, mientras sigas acá vivo, vas a seguir teniendo vida y cuando el cuerpo físico ya también termina su proceso, vas a seguir existiendo y teniendo vida. Es por eso que en metafísica, me perdona, pero nunca les vamos a dar condolencias si se van al más para allá, porque se van a volver metafísicos, nunca vamos a decir, ay, hay que darle condolencias, mándale un ramo de... No, que celebre, que gracias Padre ya sigue la vida, la vida continúa, la vida sigue evolucionando y ese ser que ya evolucionó, que ya trascendió, está mejor que cuando estaba aquí, porque aquí estamos nosotros limitados por el espacio, por el tiempo, por el recurso, por la fórmula, la vida humana tiene esas cuestiones, por eso en metafísica empezamos a estudiar esto superior desde ahora, para que siempre conozcamos que los ámbitos superiores son más, más y más de lo que nosotros podemos imaginarnos acá. Entonces, muy importante conocer esta chispa divina, activarla, y esta llama triple, por eso se le llama la triple conciencia esencial, es la fuerza, es el saber, es el amor de nuestra vida, y es lo básico, cuando una persona se emproblema y le pasa de todo y se queda sin nada, su chispa divina allí sigue, y esa chispa divina cuando una persona toca fondo, pues en realidad es que llega a tocar esa chispa divina, y esa chispa divina se vuelve su mejor aliado para nuevamente salir adelante, triunfar, trascender, avanzar, prosperar, sacar adelante la empresa, la familia, su propia vida, y eso es, por eso no hay necesidad de perderlo todo, se los digo de antemano, pero el gran asunto es que desde ahora ustedes se aprendan a aliarse con esa chispa divina, con esa triple conciencia que vive dentro de ustedes, eso es lo que se llama nuestro ser interior, o nuestro yo superior, nuestro, digamoslo así, aspecto triple, voluntad, sanidad y amor, que también se vuelve el ser, la conciencia y el bienestar. En sánscrito es sat, chit, ananda, ¿cómo es? Sat, chit, ananda. Sat es ser, chit, conciencia, y ananda, bienestar. ¿Esto qué quiere decir? El ser existe, el ser es la vida, que lo abarca todo, pero cuando tú tomas conciencia de esa vida y tú dices, ah, esa vida es la que dentro de mí, yo soy parte de esa vida, tú tienes conciencia del ser, y cuando tú tienes conciencia del ser eso empieza a producir bienestar en tu vida, o sea, es una, digamos así, fórmula que te bendice triplemente, por eso es la llama azul, la llama dorada y la llama rosa, exactamente. Entonces, bueno, vamos a tomar en nuestro asiento un momentito y vamos a imaginar esa llama triple, vamos a simplemente hacer este tratamiento, vamos a respirar a nuestro propio ritmo, a nuestro propio espacio, a nuestro propio tiempo. Vamos a inhalar libremente, y vamos a exhalar libremente, y cada vez que respiras, que inhalas, lleva tu atención hacia el centro, lleva tu atención hacia tu centro, profundiza dentro de tu vida, y ahora puedes pensar y sentir en tu latido del corazón, en esa pulsación que anima todo tu sistema. Piensa en tu corazón y piensa dentro de él, en el ventrículo izquierdo, en una chispa divina, una partícula, que cuenta con todo el potencial, con toda la vida, todo el poder, para abastecer de electricidad a toda una ciudad. Y ese poder se encuentra dentro de ti, más cerca de ti que tu propia respiración. Y visualiza como desde ese centro de tu corazón, se expande una llama azul, una llama dorada, y una llama rosa. La llama azul, arde en ti, y te brinda la conciencia de fe, de entusiasmo, de buena voluntad. La llama dorada, te da entendimiento, iluminación, guía, para que siempre sepas lo que debes de hacer. Y la llama rosa te da amor, amabilidad, servicio, bienestar en tu vida. Mira como esas tres llamas se empiezan a entrelazar, y se empiezan a crecer, abarcando y creciendo, de tu cabeza a los pies, abarcándote completamente. Y puedes hablarle y decirle, amada llama triple, amado ser interno, yo te amo y te bendigo, expándete, surge, crece, saludo bendigo y despierto, mi santo Cristo interno, mi santo Cristo interno. Sigue tomando conciencia de tu respiración, siente ese vínculo con tu yo divino, con ese ser dorado dentro de tu corazón, que se expande en esa llama triple. y cada vez que inhalas, ese fuego interno se enciende más, y cada vez que exhalas, ese fuego interno se expande más. Visualízate en tu casa, en tu hogar, con esa llama triple expandiéndose, abarcando todos los rincones, todo sitio. Visualízate en tu trabajo, en tu negocio, como esa llama triple se expande por todo sitio. Visualízate con tu familia, con tus seres queridos, y expande esa llama triple en todos ellos. visualiza también la llama triple activa en cada uno de ellos, despertándoles al entusiasmo por vivir, a la inteligencia y al amor. y les puedes decir, saludo bendigo y despierto, saludo bendigo y despierto, tu santo Cristo interno, tu santo Cristo interno. Puedes ir tomando conciencia de tu respiración, conciencia del lugar en que te encuentras, y amorosa y dulcemente, puedes ir abriendo tus ojos cuando lo consideres. Esta llama triple, todo el mundo la tiene, todos tenemos la chispa de vida, pero esa llama se va a expandir, a medida que nosotros nos encarguemos de despertarle, a las personas, esa trinidad. A veces tenemos seres queridos que queremos ayudar, y les ayudamos, en serio, pero cuando nosotros le damos una ayuda a esa persona, nosotros inhibimos que esa persona pueda despertar su llama triple, pueda despertar su poder interior, pueda despertar su ser interno, su conciencia. Entonces, se vuelve, digamoslo así, nos volvemos también inhibidores de esa llama triple, y al contrario, lo más grande que podemos hacer por una persona que tiene necesidad, es bendecirle, reconocerle, pensar en esa persona como su santo Cristo interno, como esa llama triple, y esa persona por más adormecida, pesada, odiosa, negativa que sea, tú le puedes decir, saludo, bendigo y despierto, tu Cristo interno. Saludo, hola, ¿cómo estás? Manifiestate pues, bendigo, todo lo que bendices, se crece, se multiplica, bendecir es ensalzar, es multiplicar, bendigo tu Cristo interno, creo más en tu Cristo interno que en tu negatividad, creo que me va a contestar del otro lado de la línea, tu Cristo, o sea, tu parte buena, bondadosa, sensible, inteligente, a veces ya tenemos muy grabado de las personas, su parte humana, discordante, dice, ay, ni le quiero hablar, porque ya sé lo que me va a decir, estamos nosotros pensando en la parte humana, tenemos que ir al Cristo y decir, saludo, bendigo y despierto, tu Cristo interno, del otro lado que va a contestar, el Cristo de Susana, el Cristo de José, el Cristo de Petra, y así te pones tú, a saludar, bendecir, el Cristo de esa persona, si una persona está en situación de cama, una apariencia de salud, lo más importante es despertarle su Cristo sanador, y le puedes decir, saludo, bendigo y despierto, tu Cristo sanador interno, que tome el mando de tu rehabilitación, de tu salud, de tu bienestar, que te guíe en ese proceso de curación, igual con la prosperidad, tú le puedes dar dinero a las personas, pero la verdadera ayuda para que ese ser crezca es, saludo, bendigo y despierto, tu santo Cristo, próspero, suministrador, tu Cristo suministrador, y le bendice su Cristo a esa persona, ¿vamos bien hasta acá? ¿Dudas? Esta conciencia entonces, te pone activo a trabajar en eso, la conciencia no se puede quedar quieta, la conciencia es como decimos en México, que te prenden un cohete por ahí, donde hay que te conté pues, que te encienden, una persona que tiene conciencia, no puede quedarse quieta, ante situaciones, donde esa persona sabe que hacer, es necesario, activar esa llama triple, esa llama triple, se encuentra en el, digamos así, anclada en el corazón, pero en realidad, esto tiene que ver con los siete chakras, los siete chakras, son los siete centros energéticos, que cuando esa vida, energía viene desde nuestro yo superior, va pasando por distintos sitios, hasta llegar a nuestro chakra base, que es donde se encuentra justo, los genitales y el ano, hay un centro allá, y ahí es donde viene esa energía, y luego vuelve a subir, eso ancestralmente se ha llamado, el kundalini, eso ya todos los seres humanos, lo tenemos activo, después esa energía empieza a subir, y donde se encuentra, en la energía masculina, o en la energía femenina, donde se encuentran esos nodos, por así decirlo, se forman los chakras, entonces, este es el chakra básico, el chakra, digamos, lo umbilical, el chakra del plexo solar, luego el chakra del corazón, el chakra de la garganta, el chakra del entrecejo, y el chakra de la coronilla, ya se lo saben, muy sencillito, ¿verdad? De arriba hacia abajo, coronilla, entrecejo, garganta, corazón, plexo solar, umbilical, y básico, ¿verdad? Ahí, esos siete chakras están así, pero ¿qué es lo que pasa? El ser humano, ya estos tres chakras, de abajo, ya no tienen que activarlos, lo único, si ustedes deben de saber, que aquí en el plexo solar, se guarda nuestro, caudal, de energía, y cuando les digo energía, hablo de todo lo que es energía, de suministro, de salud, de provisión económica, de paz, aquí ustedes tienen, digámoslo así, su reservorio de energía, este chakra es muy importante, digámoslo así, ponerlo al sol, por eso es tan importante, los baños de sol, ustedes no tienen problema, se ponen al sol, quince minutitos al día, que les pegue aquí, en el plexo solar, ahí es donde se abastece la energía, y justamente, después, nosotros tenemos, del corazón, que trabajar del corazón, para arriba, entonces tenemos que trabajar, el rayo rosa, del amor, aquí en el corazón, el rayo azul, del decreto, de la fuerza, en la garganta, metafísica, por eso es tan importante, orar, decretar, hacer afirmaciones, todos los libros de metafísica, tienen afirmaciones, para realizar, es muy importante, realizarlas a diario, porque eso va, canalizando, ese poder, de tu vida, del pensamiento, y del sentimiento, luego, el chakra del entrecejo, aquí es donde se encuentra, el tercer ojo, o la llamada, visión espiritual, esa visión espiritual, es ver, la perfección, donde todavía, nadie la ve, tú ves, hay una apariencia, de una persona, con enfermedad, bueno, tú vas a utilizar, tu poder, de tu pantalla mental, del entrecejo, para visualizarla, sana, fuerte, alegre, juvenil, jovial, y le vas a proyectar, ese pensamiento, y le puedes hacer, una bendición, y le dices, saludo, bendigo y despierto, tu santo, Cristo, sanador, interno, ¿cómo es? Saludo, bendigo y despierto, tu santo, Cristo, sanador, interno, o saludo, bendigo y despierto, tu salud, y tú sabes, a qué te refieres, el asunto, es que tú lo proyectes, visualización, palabra, decreto, y sentimiento, y sentimiento, muy importante, luego está el chakra, del tope de la cabeza, el de la coronilla, ese es el que logran, los llamados, iluminados, los mahatmas, esta llama triple, tiene tres cualidades, rayo azul, voluntad, es fuerza, es entusiasmo, es entrega, es decir, vamos a hacer algo, lo hagamos con determinación, los decretos son eso, los decretos son determinaciones, de hacia dónde vamos a ir, y eso lo tenemos que trabajar, si tú no decretas tu vida, alguien la decreta por ti, y vives la vida, que otros quieren que vivas, y cuando digo otros, es cualquier persona, ni siquiera los que te quieren, porque, porque repetimos, repetimos, repetimos patrones, tendencias, sentimientos, y no ayuda en nada a eso, por eso el rayo azul, tiene que ser determinante, el primer decreto, que uno empieza a hacer, en metafísica es, ante lo negativo, no lo acepto, ¿cómo es? No lo acepto, le quito poder, ¿cómo es? No lo acepto, le quito poder, hay una apariencia, de que a alguien le falta dinero, no lo acepto, le quito poder, una persona, en apariencia de salud, no lo acepto, le quito poder, tenemos en nuestro pensamiento, la idea, de que, no nos va a ir bien, no lo acepto, le quito poder, tenemos nervios, de algo, no lo acepto, le quito poder, rápido, te sacudes eso pues, eso requiere voluntad, buena voluntad, es la voluntad, superior, eso se vuelve, omnipotencia, o todo el poder, del ser universal, cuando una persona decreta, empieza a desenvolver, ese poder atómico, que tenemos desde el corazón, literalmente, para bajarse a Yohana, un gran maestro de sabiduría, dice, que la energía atómica, que tenemos los seres humanos, está para iluminar, la ciudad de Chicago, por un año completo, pensemos nosotros, cuantos días, llevamos acá con vida, y cuanto tiempo, nuestro sistema, se mantiene con vida, aunque no desayunes un día, dos, tres, hay gente, que ya no come pues, y es el poder de la vida, suministrándole, y eso es la omnipotencia, pero ese poder, está para que tú la uses en bien, para que la uses en positivo, por eso es tan importante, decretar y afirmar, ahí es donde se activa, el chakra laringio, digamoslo así, la segunda cualidad, es la llama dorada, que da, sabiduría, sabiduría es, siempre, saber que hacer, siempre tener guía, al respecto, es ciencia, conocimiento, de la inteligencia, en todo lo que existe, todo tiene su inteligencia, uno observando, si uno es observador, uno puede encontrar, cómo funcionan las cosas, y todas las cosas, que en verdad funcionan en el mundo, es porque se basan, en la inteligencia, de la naturaleza, ustedes saben, que los grandes inventos, del ser humano, han sido producto, de alguien que observó, cómo trabajaba, por ejemplo, el ojo, la pupila, cómo se dilataba, con la luz, cómo cuando había oscuridad, se incrementaba, y con base en eso, crearon los lentes, los lentes espejuelos, y los lentes de las cámaras, las cámaras fotográficas, siguieron ese asunto, igualmente con las aves, con la aeronáutica, cada uno de los inventos, del ser humano, han tenido que ver, con la observación, de la inteligencia, que se encuentre en la vida, y esto se trata de, saberlo todo, saber todo lo que necesitamos saber, informarnos siempre, siempre preguntar, siempre leer, siempre conocer, que hay una respuesta, a lo mejor nosotros, en este momento, no la tenemos clara, pero de que existe, esa respuesta existe, por eso puedes ir a tu interior, y decir, amado Cristo mío, ilumíname, ¿cómo es? Amado Cristo mío, y unilame, no hay nada oculto, que no me sea revelado, no hay nada oculto, que no me sea revelado, yo soy todo lo que necesito, saber y comprender, yo soy todo lo que necesito, yo soy todo lo que necesito saber y comprender, y vas a ver, vete a dormir, no te andes preocupando, y como dicen, consultalo con la almohada, y ve, cómo vas a tener las ideas más claras, conforme pase, es casi instantáneo, pero hay veces que va a ese proceso, y la tercera facultad de esa llama triple, es el amor, el amor es acción, es bienestar, es sentir justamente ese candor de la vida, esas cosas lindas de la vida, es gozar y disfrutar de todo lo bueno que tiene la vida para nosotros, entonces, voluntad, sabiduría, y amor, tienen que ir juntas, este bienestar viene en cohesión con todas las partes, muy importante esto, necesitamos estar cohesionados con la vida, y nadie se puede, digamoslo así, separar, esa es una idea mental, pero cuando peleamos con alguien, ¿qué es lo que pasa? nosotros nos separamos de otra parte de la vida, entonces lo más importante es, no quiere decir que vas a estar de acuerdo con todas las personas, pero no tienes por qué estar separado, digámoslo así, rechazando a otra persona, que te caiga mal, eso tienes que neutralizarlo mentalmente, si hay una persona con la que no estás en acuerdo, gracias padre, quiere decir que tú tienes tu libertad y esa persona también, pero no puede caerte gorda, no puedes odiarla, no puedes, ¿por qué? porque separarte de una persona, es separarte de la vida, no quiere decir que vivas con esa persona, tú la dejas ser y esa persona va a evolucionar, va a seguir su camino, pero tú no le guardes rencores, resentimientos, nada a nadie, si tienes alguien con el cual no estás en un completo acuerdo, le puedes decir, te doy mi amor y mi perdón, ¿cómo es? te doy mi amor y mi perdón, para bendecirte y prosperarte, para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre, te suelto y te dejo libre, ahí está, ¿verdad? muy importante esto, no separarnos de nadie, la llama triple tiene los mismos atributos del ser universal o Dios, el ser universal es Dios, ¿y qué es Dios? todo, todo en todos, cuando Moisés le preguntó, ¿cómo te llamas? Él dijo, soy lo que es, o soy lo que soy, Dios puede decir eso, Dios está en la silla en la cual te encuentras, Dios está en el aire, Dios está en el fuego, digámoslo así, en todos los elementos, todo lo que existe, es la vida universal, el ser humano, cuando se reconoce, él tiene su ser individual, y tú para reconocer ese ser, ese ser dices, yo soy, el ser humano nada más es, yo soy, Dios es, yo soy, lo que yo soy, el ser humano no puede decir, yo soy lo que yo soy, porque el ser humano no es el aire pues, no es la silla, tú puedes decir, por eso yo soy, y es cuando te apropias, de ese ser interior, es cuando te apropias de esa llama triple, y es por eso tan importante, activarla, eso formula un triángulo, digamoslo así, y estamos nosotros en contacto, con nuestros cuerpos superiores, nosotros tenemos, cuatro cuerpos, aquí anclados, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo vital, el cuerpo energético, y el cuerpo mental, los pensamientos, y nosotros tenemos, tres cuerpos superiores, que son justamente, Satchit Ananda, que es, rayo azul, rayo dorado, rayo rosa, que es, voluntad, sabidur, amor, esos son también, tus cuerpos superiores, corresponden a planos, muy elevados, pero, no dejan de ser tú, en el estado más alto, que puedas existir, entonces, en realidad, es cuando el ser humano, se vuelve divino, y es lo que tenemos nosotros, que venir a hacer este mundo, divinizarnos, ya estuvo bueno, de ser, seres humanos, porque el ser humano, ha tenido mucha discordia, a su alrededor, y toca ahora, divinizarnos, entonces, entonces, esa llama triple, está, como tres estados de conciencia, que nosotros vinimos a activar, y ahora sí, verdad, la pregunta del millón, a ver quién, de acuerdo a lo que hemos visto, hasta el momento, cuál es el misterio, de la Santísima Trinidad, quién se acuerda, que levante su mano, tres personas, es una misma, sí, cuéntame, cuéntamelo todo, para que te escuchen todos, las tres personas, tres personas, en una misma, en una misma, alguien que quiera, decir algo más, el padre, el hijo y el Espíritu Santo, verdad, y juntándolo, en una sola, dicen en una sola persona, qué interesante, quién da más, quién nos dice algo más, el espíritu, el alma, y el cuerpo físico, el espíritu, el alma y el cuerpo, muy bien, esto es muy, esto es un misterio, pero no es tan misterio, cuando ya, ustedes lo van comprendiendo, si estamos hablando, de esta llama triple, voluntad, sabiduría y amor, para que esta active, y si esas tres, personas, se vuelven una, quiere decir, que para que esta llama triple actúe, es necesario, que las tres facultades actúen, voluntad, sabiduría y amor, o sea, si una persona, tiene mucha voluntad, pero no tiene inteligencia, va a estar destruyendo, va a dedicarse, a cosas que no, no son el bien, y que es lo que va a pasar, va, dice, el mal se destruye a sí mismo, porque mucha, mucha fuerza, es autodestructiva, esa fuerza necesita, sabiduría, y amor, y amor, si una persona, tiene sabiduría, entendimiento, guía, pero no tiene, fuerza, entusiasmo, ni amor, se vuelve, frívola, calculadora, el lugar, de hacer cosas, usa a las personas, usa las cosas, las explota, y eso acaba mal, también, por supuesto, es autodestructivo, y por último, el amor, si una persona, es muy amorosa, y a todos, te dice que sí, sí, mi hijita, oye, oye, préstame dinero, sí, aquí tienes, oye, ayúdame con esto, sí, qué es lo que va a pasar, la vez que lo llevan, sí, se la acaban, aparte de que, de que le pasan por encima a todos, acaban con la vida de esa persona, dulzona, entonces, qué pasa, estas tres facultades, se requieren, como una sola, el misterio de la Santísima Trinidad, es que, amor, sabiduría, y poder, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, deben de ir, trabajar, juntas, y aquí lo podemos leer, si quieren, dicen, las tres conciencias, tienen que actuar, en conjunto, como una sola, eso es así, verdad, el amor, por eso se relaciona, con el Espíritu Santo, con la Madre, el rayo dorado, con el Hijo, y el rayo azul, con el Padre, la Fuerza, entonces, esa llama triple, tiene que ver, justo con nosotros, acá, a medida, que vas practicando, en este caso, con decretos, desenvuelves, y manifiestas, la triple conciencia, esta conciencia, se va expandiendo, hasta abarcar, todo tu espacio personal, y tus actividades, que es lo que va pasando, esa conciencia, empieza como una chispa, pero esa chispa, tú la vas, hablando, la vas invitando, vas meditando en ella, vas visualizándola, vas hablándola, vas respirándola, lo que va a ir pasando, es que va a ir creciendo, esto es justamente, la llamada, profecía de Isaías, del nacimiento, de un niño, un niño de las maravillas, que iba a ser llamado, buen consejero, guía, maravilloso, y este niño, digamoslo así, esa llama triple, es una conciencia, que tú vas gestando, obviamente, como los bebés, al principio, requieren muchísimos cuidados, tú requieres mantenerle, nutrirle, quererle, pero esa conciencia, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y tú te mantienes, hablándote a diario, estudiándola, estudiar metafísica, conectarse con la luz, meditar, es lo que va activando, esa conciencia, esa conciencia, va creciendo, 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 a la par tuyo, o junto contigo, pero llega un momento, en que si tú te mantienes, esa conciencia, crece y te abarca, no solamente tu cuerpo, empieza a abarcar, tu mundo, y tus asuntos, entonces, esa conciencia, es cuando tú le dices, sabes que, ocupo provisión, amado Cristo mío, yo te bendigo, muéstrame, la provisión divina, tangible, y visiblemente, y qué pasa, tu Cristo empieza a trabajar, en tu prosperidad, empieza a dar, fórmulas, para que tú seas próspero, implica tu acción, por supuesto, o sea, Él te da, te va mostrando el camino, pero tú tienes que estar, flojito y cooperando, tienes que estar abierto, a actuar, actuar en esa actitud próspera, pues, o en esa actitud saludable, y entonces, un día, la pones a trabajar, en tu prosperidad, y al otro también, y al otro también, y al otro también, ese se vuelve, un Cristo suministrador, al rato, ese Cristo, como un, se crece, y empieza, a actuar, por sí solo, tu conciencia, de prosperidad, o ese Cristo, de prosperidad, empieza a actuar, por sí solo, y empieza, digamoslo así, a, a, mantenerte a salvo, sin que tú tengas, que estarte ya, preocupando por eso, pero así también, con la salud, pero así también, con el amor, pero así también, con la fe, pero así también, con la paz, con los siete ámbitos, de nuestra vida, hasta que ese ser, se hace cargo, completamente, de nosotros, el gran asunto, es que el ser humano, se ha creído, que él es el que hace, las cosas, cuando todo, lo mejor de nuestra vida, ha sido, tu parte divina, tu yo superior, tu yo divino, tu ser interno, tu llama triple, tu Cristo, ese es el que se ha, ha estado contigo, en las noches más oscuras, sosteniéndote, y es el que te ha, sacado adelante, y te sacará adelante, y siempre permanece contigo, por eso, el ser humano, lo tiene que llevar, a todas sus actividades, tenemos que aprender, a utilizar ese Cristo, o ese ser interno, o esa llama triple, en todos los asuntos, de nuestra vida, entonces, ya lo tienen por acá, ¿verdad? los decretos, la meditación, la respiración, y la oración científica, y el estudio, te van enchufando, ese plano crístico, uno cuando esté, en ese plano crístico, uno se siente muy bien, uno siente, un gozo interior, digamoslo así, empiezas a tocar, tu conciencia celestial, a mí me pasa, cuando salgo, de las actividades de metafísica, me vuelvo bien sin clon, me río de todo, veo las películas, de la India Marín, me dan risa, veo cualquier cosa, y así, ¿por qué? porque me quedo plácida, ¿por qué? porque ese plano, te deja, en una conexión, con las cosas lindas, de la vida, entonces, vamos a practicar, la respiración rítmica, es muy sencilla, ustedes lo que pueden hacer es, inhalar por nariz, vamos a retener ese aire, vamos a exhalar por nariz ese aire, y ahora nos quedamos sin aire, y vamos a visualizar, cómo inspiramos la llama triple, y podemos inspirar, yo soy inspirando la llama triple, reteniendo ese aire, yo soy absorbiendo en mi ser, la llama triple, exhalando por nariz ese aire, yo soy expandiendo, en mi ser, la llama triple, y sin aire, yo soy proyectándole al mundo, la llama triple, inhalando, yo soy inspirando, la llama triple, reteniendo, yo soy absorbiendo, la conciencia, de la llama triple, exhalando por nariz, yo soy expandiendo, la conciencia, de la llama triple, y sin aire, yo soy proyectando, la conciencia, de la llama triple, gracias padre, tú te pones así, hay veces que a lo mejor, no puedes estar, moviéndote, o decretando, y demás, respira, ah, ya respiraste, bueno, ahora, visualiza, medita en esa llama triple, ah, ya meditaste, ahora, háblale a tu llama triple, ponte en contacto con ella, ah, ya la decretaste, ahora estudiala, lee un texto espiritual, que tengas ahí a tu mano, para este trabajito, para que puedas, mantenerte en contacto, y siempre, elevando tu mente, en esta oración científica, Jesús, este es el Señor de la Misericordia, se le presentó a Sorja Ostina, en un convento, en Polonia, literal, así como pasa, a veces te levantas al baño, hacia medianoche, como que a tomar agua, y demás, y se levantó, y ahí estaba Jesús, y entonces, se le presentó, justamente, tocándose el pechito, y saliendo de ese pechito, un rayo azul, un rayo, es como rosa, y el rayo dorado, en la ureola, en la cabeza, justamente, como esa gracia divina, y le dijo, píntame así, como te estoy diciendo, y es ahí, donde viene, esta imagen, del Señor de la Misericordia, Misericordia es gracia, Misericordia, es que ustedes gocen, de las gracias de la vida, de las cosas lindas de la vida, entonces, y la misericordia, o la gracia, se da sin merecimiento, o sea, que así como estamos, y hemos sido, aún así, todos merecemos, y todos podemos, podemos tener esa, esa bendición, pero, ¿qué es lo que pasa? Jesús, por supuesto, es un maestro, y cuando hace algo, lo hace con maestría, Él se está tocando el corazón, para decirnos, allí es, aquí es la ruta, y nosotros decimos, el corazón de Jesús, y si, por supuesto, imagínense ese, ese átomo, esa chispa crística, que por supuesto, por eso es Jesús el Cristo, pero también nos está diciendo, allí lo tienes, allí está ese poder, y por eso siempre viene Jesús así, con su mano, con la llama triple, como dando la bendición, porque te está diciendo, tú tienes esa llama triple, y aquí viene el truco metafísico, cada que vean a Jesús, Jesús, lo que quiere, es que ustedes se vean en Él, como un espejo, por eso van a ver, que cuando ve la llama triple, la llama triple, ustedes la ven, del lado derecho, nuestro lado derecho, es el, el rayo azul, se encuentra siempre, del lado derecho, y el rayo rosa, siempre del lado izquierdo, entonces, cuando ustedes visualicen, esa llama triple, visualicen también, como le sale del pechito, esa llama triple, y justamente, ahí está, verdad, esa, esa actividad, de la llama triple, en el Maestro Jesús, Él, estaba muy adelantado, a su tiempo, llevando a cabo, la práctica del Cristo, la práctica del Yo Soy, pero, ya nos tocó a nosotros, nuestro momento, verdad, la triple conciencia esencial, puede ir desenvolviéndose, y expandiéndose, dentro de ti, hasta abarcar, todo tu cuerpo, y tus actividades, puedes llegar hasta, donde alcanzan, tus buenas intenciones, las cosas productivas, que dices, los nobles pensamientos, y sentimientos, que lanzas a la atmósfera, por eso, en metafísica, ya no trabajamos, arduamente, físicamente, peleando, luchando, dice Coni Méndez, hay que trabajar, sin mover este dedito, ¿qué quiere decir eso? con tu pensamiento, crístico, todo lo que tú ocupes, antes de moverte a la acción, y antes de hacer algo, primero, a tu Cristo interno, amado Cristo interno, yo soy el pago, de todas mis facturas, gracias Padre, que ya cancelaste, todas mis facturas, amado Cristo mío, gracias por la sanación, gracias porque ya, me mostraste la sanación, tangible, y visible en mi cuerpo, un examen, amado Cristo mío, dame las respuestas, y la guía para el examen, y así vas a ir avanzando, para tu trabajo, amado Cristo mío, revelame, lo que yo debo de saber, para llevar a cabo, este trabajo, y te pones así, dicen las escrituras, primero Dios, creó, y así, pero que quiere decir, primero toca base, primero contacta a tu Dios interno, contacta a tu presencia crística, vamos, dudas hasta aquí, todo claro, muy bien, pues si les parece, ya vamos a hacer la donación, para que estas actividades, sigan adelante, después nos iremos a un receso, y regresaríamos con otra actividad, a continuación, esta donación, lo que sirve, es justamente para, que estas actividades, aquí mismo en Altama, se sostengan, para que tengan crecimiento, y que podamos llevar a cabo, más actividades de estudio, y es el modo, en que se retribuyen, estas actividades, ya que no se cobra, ni colegiatura, ni nada por el estilo, siempre hacemos una práctica, que consta de tres pasos, vamos a tomar nuestro donativo, nuestra mano derecha, que es, la mano del dar, de la fuerza, vamos a bendecir, ese dinero, vamos a agradecerlo, y vamos a decretar, la provisión, si les parece bien, entonces vamos a, colocar, nuestra mano derecha, a la altura de nuestro pecho, donde se encuentra, nuestra presencia crística, y podemos decir, amado Cristo mío, amado Cristo mío, yo te amo y te bendigo, yo te amo y te bendigo, expándete, expándete, surge, surge, crece, crece, multiplica, multiplica, la prosperidad, la prosperidad, para mí y para todos, para mí y para todos, yo soy la conciencia divina, yo soy la conciencia divina, de todo lo que es la prosperidad, de todo lo que es la prosperidad, en mi vida, en mi vida, llenándome, llenándome, de toda cosa buena, de toda cosa buena, de todo dinero, de todo dinero, de todos los bienes, de todos los bienes, de todos los servicios, de todos los servicios, para yo vivir, para yo vivir, divinamente, divinamente, en este mundo gracias Padre que así es y así será para todos mis hermanos les voy a pasar una bolsita de donación para que puedan colocar allí su donativo y hacerlo llegar a los demás para que también allí lo puedan colocar y para cerrar esta ronda si les parece bien antes de irnos a un revés a eso vamos a hacer este servicio radiante los servicios son conjuntos de decretos y aquí lo que vamos a hacer es bendecirnos nuestro ser interior y bendecir el ser interior de todos los que estamos acá esto se hace como una sola voz los decretos tienen que sonar como una sola voz si lo hacemos en grupo para que esa fuerza suene como una sola y se multiplique y eso por supuesto irradia ondas, energía a las mentes, a los corazones de todas las personas primero que se encuentran en esta comunidad y si somos muy buenos pues eso se sigue expandiendo para muchos sitios entonces hay una parte de guía y otra parte de grupo vamos a hacerlas no importando las partes vamos a hacerlos todos como una sola voz si sienten que se están quedando muy atrás se jalan para adelante para que sonemos como una sola voz de tal forma que el decreto sea dinámico entre más dinámico sea el decreto de él se desprende mayor energía ¿vale? entonces podemos hacer este servicio radiante divina y poderosa presencia de Dios radiante seres de los siete rayos maestros ascendidos de la jerarquía espiritual vengan con sus cuerpos iluminados alumbre nuestros sentimientos y pensamientos y a cada persona en este recinto sagrado calle con luz calle electrónico con la fe y el poder de Dios buena voluntad sabiduría y amor belleza celestial y asesorio gracia divina misticismo y devoción misericordia perdón y liberación océanos de llama rosa vengan con su bendición inunde mi vida y el mundo con su poderosa radiación yo soy aceptando ahora estas brillantes bendiciones en el loto de mi corazón colmando con la potencia irresistible de mil soles a mi alrededor insuflando aumentando aumentando expandiendo y proyectando esta iluminación más allá de este lugar por toda la ciudad llegando a lo mar recóndito alumbrando a la humanidad santo cristo interno mío y de los presentes te bendigo expándete propágate y crece santo cristo interno mío y de los presentes te bendigo expándete propágate y crece santo cristo interno mío y de los presentes te bendigo expándete propágate y crece toma el control y el poder donde quiera que yo soy derramando la acción de Dios comandando mi vida echando fuera lo que no es igual a su más pura perfección amado cristo mío toma la dirección en mí y en este lugar donde estoy y voy solo la luz del cristo interno asume ahora mi control divina presencia de Dios absorbe mi persona en este lugar y su alrededor no hay fuerza ni comando más grande y poderoso que Dios en mi corazón poderoso círculo de protección de la magna presencia de Dios blinda y defiende blinda y defiende blinda y defiende con tu coraza de luz incandescente mis siete cuerpos y planos y planos de manifestación donde quiera que voy solo al desplantecer la perfección la luz y radiación de lo que es Dios sagrado espíritu original fulgurante mona magna presencia yo soy te toca tu turno ahora absorbe y controla mi vida donde quiera que voy nunca más otra energía que no sea la bondad de Dios volverá a tocar mi corazón nunca más otra inteligencia que no sea la sabiduría divina volverá a tener razón nunca más otra pasión que no sea el amor compasivo me pondrá en acción Dios es solo Dios está ahora en el comando donde quiera que yo soy sin dar lugar a otra acción poderosa radiación de los santos seres de luz cristos radiantes de la humanidad mona las gloriosas y fulgurantes cargadas de santidad iluminen mi vida hagan todo radiante ya Dios protege mi vida con su lumínica radiación no hay poder del mundo más grande que el yo soy Dios protege mi vida con su lumínica radiación no hay poder en el mundo más grande que el yo soy Dios protege mi vida con su lumínica radiación no hay poder en el mundo más grande que el yo soy gracias pues muy bien si les parece bien nos vamos a un receso regresamos en unos diez minutitos a la siguiente parte de la actividad que tendremos por acá a las ocho cuarenta regresaríamos a la siguiente parte todo esto que hemos platicado está basado en textos de estudio hemos tratado de traer algunos materiales tanto de metafísica como de uno de Connie Méndez como de Rubén Sedeño y del maestro Sánchez en dado caso para que ustedes puedan continuar con su estudio ese vale 120 ¿cómo está Sonia? ¿cómo está Sonia? ¡Ah! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Estamos con el nuevo cambio de acto. Para mí siempre es muy grande. ¡Ay! ¡Qué felicidad! ¡Sí! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Y entonces estamos muy contentos con todo el show. ¡Ay! ¡Qué emoción! seat 72 ¡Qué emoción! ¿De qué emoción? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ven념 en México! ¡Neza en México! ¡Qué emoción! ¡Y cómo estámos con las escuelas? ¡No y no somos de nuestra cama! ¡No a esa nuestra 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 nuestra! ¡Ahora ni comunicadas Apply! ¿Y hasta aquí de letras? Ya no puedo hacer nada. 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 Ya no puedo hacer nada.